La república de Austria es un país alpino oriental sin salida al mar en Europa central, este tiene límites por el norte con Alemania y la república checa, por el este con Eslovaquia y Hungría, por el sur con Eslovenia e Italia y por el oeste con Suiza. Este país surgió inicialmente como un mar graviato alrededor del año 976 después de Cristo, posteriormente se convirtió en un ducado y luego un archiducado del Sacro Imperio Romano Germánico y ya en el siglo 16, Austria comenzó a servir como el corazón de la monarquía de los Habsburgo, una de las dinastías reales más influyentes de la historia. Austria se considera una joya en el corazón de Europa, tiene ciudades de ensueño con los Alpes como protagonistas que no dejan indiferente a nadie, así como una rica historia, cultura y gastronomía. Por eso el día de hoy te quiero contar algunos datos interesantes de este maravilloso país, que es probable que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho y si no por lo menos vas a aprender más sobre él, ahora si vamos con el video. Número 1. El nombre en alemán de Austria deriva del antiguo alemán que significa reino oriental, siendo esta una traducción de un dialecto local bávaro, aunque otras teorías dicen que el nombre se debe a una montaña local. La palabra Austria es una latinización del nombre en alemán. La Escuela Española de Equitación de Viena tiene una tradición que se remonta a más de 400 años y es una de las visitas turísticas destacadas en la ciudad. Jinetes de élite montados sobre sementales hacen pasos y piruetas. Lo primero es aprender a sentarse correctamente en la montura, de forma tal que puedas instruir al caballo. El entrenamiento lleva 10 años, la selección es minuciosa y muchos no lo logran. El proceso es igual de largo y difícil para los preciados animales, todos descendientes de una larga línea de sementales criados por la corte de Habsburgo. Pero la vida también es bella para estos elegantes corceles que valen unos 400.000 euros cada uno. Número 2. Las tierras de lo que hoy es Austria fueron habitadas inicialmente por tribus celtas. Estas fueron conquistadas por el imperio romano y luego de su caída carlomano conquistó el área en 788 después de cristo. Solo fue hasta el 996 después de cristo que este territorio se conoció como Austria y en 1278 Rodolfo I de Alemania los conquistó y de allí hasta la primera guerra mundial. Austria fue en gran parte gobernada por la dinastía de los Habsburgo quienes entre los siglos 14 y 15 acumularon más tierras cercanas a su ducado. Muchas de ellas cazando a sus gobernantes con herederas de otras tierras, como los juez Juana la Loca y María de Borgoña. Todo esto no sin ciertos conflictos, como por ejemplo la guerra larga entre los Habsburgo y el imperio otomano por el control de ciertos territorios. Esta serie de conflictos dejó favorecidos a los austriacos con la mayoría de Hungría bajo su control. Ya en el siglo 19, Austria se involucró en guerra con la Francia revolucionaria con sucesivas derrotas por parte de Napoleón, lo que dio fin al sacro imperio romano germánico. Aunque ya para 1814, Austria con otras fuerzas armadas invadieron Francia y dieron fin a las guerras napoleónicas. Luego tuvieron conflictos con los prusianos, con quienes libraron una guerra de la cual no salieron favorecidos, abandonando así la confederación alemana y formándose el compromiso austro-húngaro, que establecía la monarquía dual de Austria y Hungría. Aunque gobernar este nuevo territorio era complejo, debido a los constantes nacientes movimientos nacionalistas. Ya en 1908, Austria-Hungría anexió Bosnia y Herzegovina a su territorio y posterior a la primera guerra mundial, estas dos naciones se dividieron, pues el tratado de San Germán de 1919 confirmó y consolidó el nuevo orden de Europa central, por lo que para 1919 ya había una república de Austria, que duró poco, pues en 1938 los nazis austriacos asumieron el control del país, anexando Austria a la Alemania nazi. Y así fue hasta 1945, cuando colapsó la Alemania nazi y Austria se separó nuevamente, quedando gobernada por una comisión de los países aliados, hasta 1955 que se le dio su total libertad y ya en 1995 se convirtió el miembro de la Unión Europea. Música Música Número 3. Viena es la capital y ciudad más grande de Austria, esta tiene una población de alrededor de 1.9 millones de personas y se considera además el centro económico, cultural y político del país. La ciudad es considerada la segunda ciudad luego de Berlín, con mayor número de personas que hablan el idioma alemán, asimismo bien alberga varias importantes organizaciones internacionales y en 2001 su centro fue destacado como patrimonio de la humanidad. La ciudad es conocida además como ciudad de la música, debido a su legado musical, pues músicos como Beethoven y Mozart llamaron a Viena su hogar, aunque también se le conoce como ciudad de los sueños, esto por haber sido hogar de Sigmund Freud, considerado el primer psicoanalista del mundo. La ciudad goza de altos niveles de calidad de vida y cada año atraía a más de 6 millones de turistas. ¿Qué ver en Viena? 1. El Palacio Hofburg. También es conocido como el Palacio Invernal, ya que fue residencia de la familia imperial en invierno y se trata del palacio más grande de Viena con un total de 2.600 habitaciones repartidas en 18 alas y actualmente es el despacho oficial del presidente de Austria. 2. Palacio de Schombrund. Construido en el siglo XVII, fue residencia de verano de la familia imperial. Durante tu visita, ¿qué podrás hacer con audio guía en español? Conocerás el Salón Chino Circular, donde María Teresa realizaba reuniones privadas con el canciller. 3. Biblioteca Nacional de Austria. Ubicada en el Palacio de Hofburg, tal como hemos comentado antes, es la biblioteca barroca más grande del mundo y no solo está decorada con preciosas esculturas de mármol, pinturas y frescos, sino que cuenta también con más de 8 millones de libros, papiros, objetos, documentos e incluso una colección de globos terráqueos. 4. La Catedral de San Esteban. Es la principal iglesia de la arquidiócesis, así como el símbolo religioso más notable de la capital austríaca. 5. Wiener Prater. También conocido como el Prater, es un parque público, del cual destaca el parque de atracciones llamado Wusterprater, donde se encuentra la famosa noria gigante de Viena, que construida en 1897, es considerada una de las más antiguas del mundo. 4. Geográficamente, Austria es un país en gran parte montañoso, esto debido a su ubicación en los Alpes. Se estima que solo el 32% del territorio del país está por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. El país se podría dividir en 5 áreas, siendo la más grande en los Alpes orientales, que constituyen el 62% del territorio del país. En términos de clima, este se considera predominantemente alpino, con temperaturas que pueden oscilar entre menos 10 y 0 grados centígrados en invierno, hasta temperaturas de más de 40 grados centígrados en verano, pero el promedio es quizás de 20 grados centígrados. Desde principios de mayo hasta finales de octubre, la carretera alpina recibe más de 900.000 personas de todas partes del mundo, quienes en automóviles, autobuses, motocicletas y bicicletas, experimentan uno de los pasos de montaña más espectaculares del planeta, con múltiples miradores para tomar fotografías de este mundo único, de prados alpinos florecientes, bosques de montaña fragantes, acantilados masivos y glaciares con picos alucinantes e impresionantes. Miles de motoristas concuerdan que el peaje por transitar por este trazado serpentiente bien vale cada centavo. La carretera alpina de Austria es el reclamo turístico de conducción en verano más deseado por todas aquellas personas que disfrutan manejar y aparcar para contemplar vistas fotogénicas de ensueño en uno de los lugares naturales más bellos de la tierra. Número 5. Para 2020 la población de Austria se estimó en casi 9 millones de personas. De esta población se estimó en 2018 que alrededor del 19% son personas nacidas en el extranjero pero que viven en Austria. Quizás el grupo étnico extranjero más grande del país son los turcos con casi 350 mil habitantes. Los nacionales se describen a sí mismos como austriacos, aunque algunos aún se consideran como alemanes. Por su parte en términos de idioma, el alemán austriaco estándar es el idioma oficial, pero el más hablado es el austrobávaro, que son un grupo de dialectos locales. En religión para 2001 casi las tres cuartas partes de la población se consideraba católica romana. Y por ley, los cristianos de este país aportan el 1% de su ingreso a la iglesia como contribución eclesiástica, aunque la cantidad de fieles ha venido en descenso. Y finalmente en términos de educación, esta es obligatoria por nueve años, normalmente hasta los 15 años, cuatro años de primaria y cinco de secundaria, para luego continuar con los estudios superiores luego de cursar un examen de validación. La universidad es gratuita para todos los habitantes miembros de la Unión Europea, desde que no superen cierto límite de tiempo. Ok amigos, si estás interesado en realizar un viaje de corta duración, y me refiero con corta duración a un viaje o de turismo o un viaje educativo o una visita a algún familiar, que no acceda a un total de 90 días, los colombianos al grupo de países de Schenken no requerimos visa. Desde el año 2015 no requerimos los colombianos visa. En el caso que estés interesado en solicitar una visa de matrimonio, de reagrupación, una visa de educación o un au pair, te recomiendo que te acerques a las oficinas del consulado en Bogotá. Tú, que estás interesado en viajar, deberás cumplir con los requisitos exigidos por las autoridades migratorias a cualquier viajero de cualquier lugar del mundo, que goce de la extensión de la visa Schenken, y todos esos requisitos te los voy a dar a continuación. Número 6. La cultura de Austria está influenciada por los que han sido sus vecinos, tanto en el pasado como en el presente. Por ejemplo, si hablamos de la música, Austria ha sido el lugar del nacimiento de muchos compositores reconocidos, como por ejemplo Mozart. Viena fue durante mucho tiempo un importante centro de innovación musical, esto debido al patrocinio que daba la familia de los Habsburgo, lo que convirtió a Viena en la capital europea de la música clásica. En la arquitectura, el país tiene grandes ejemplos que representan lo mejor de la arquitectura barroca, así como reconocidos arquitectos, pintores y fotógrafos. En el cine, un representante icónico de este arte del país sería Arnold Schwarzenegger, quien se convirtió en una estrella internacional. De igual forma el país ha tenido científicos de reputación internacional, quizás el más destacado en la actualidad sea Anton Seylinger, conocido como el primer científico en demostrar la teletransportación cuántica. También han habido importantes filósofos y economistas, inclusive la escuela austriaca de economía destaca en la teoría económica. También a Austria se le ha considerado país de poetas, escritores y novelistas, algunos inclusive han ganado premios Nobel. Por su parte en la comida, la cocina de Austria se deriva de la del imperio austrohúngaro y se considera una de las más multiculturales y transculturales de Europa. Quizás el plato más tradicional sea el Weiner Schnitzel, que es una chuleta de ternera fina, empanizada y frita. Y finalmente en términos deportivos, el esquí alpino es el deporte más destacado en Austria, se considera muy valioso para la promoción y crecimiento económico del país. El Mozarteum de Salzburgo, la universidad de música que lleva el nombre con que la bautizaron los niños. Los científicos han estado comparando su música con la de otros compositores. La música de Mozart es un fenómeno mediante el cual nos movemos constantemente entre la tensión y la relajación. Así es como funciona su música cuando se examina de cerca, cuando se analiza. Esta zona representa la relajación. Al otro lado tenemos la alegría, una activación y un sentimiento excitante del bienestar. Cuando usamos esas categorías para analizar la música, encontramos que Borsack era muy tranquilo. Gluck también. Y Mozart, el triángulo amarillo de aquí, se sitúa exactamente en el medio. Demuestra que la música de Mozart se mueve entre la activación y la desactivación. Esta es la razón por la que nos gusta. No solo porque relaja, sino porque alterna con precisión la excitación y la relajación. Número 7. La economía de Austria se considera altamente industrializada y su economía social de mercado bien desarrollada. El país ocupa un puesto destacado en términos de ingreso per cápita, considerándose uno de los países más ricos de Europa. Por su parte, los sindicatos de trabajadores son bastante influyentes en Austria, tanto en la política laboral como económica. Comercialmente, el país ha tenido históricamente amplios vínculos con Alemania, pero estos han ido disminuyendo desde que el país es miembro de la Unión Europea. El turismo representa aproximadamente el 9% del PIB de Austria y sus empresas, aunque tiene algunas que se podrían considerar competidores globales, por lo general estas son relativamente pequeñas y se analizan a escala internacional. La mayor parte del PIB de Austria lo genera el sector de los servicios. Viena se considera una metrópoli financiera y de consultoría. Los bufetes de abogados y los bancos vieneses se encuentran entre las empresas líderes. Este valle acoge los sueños de los oligarcas rusos. Hace años que a la ciudad Kitzbühel le va muy bien, acogiendo a los adinerados clientes de Moscú y San Petersburgo. Estos solo quieren hoteles de lujo. El amor de los rusos por Kitzbühel también ha disparado el mercado inmobiliario. Muchos apartamentos y casas están en manos rusas. Sus preferidos son los de lujo, como este. Su precio supera los 3 millones de euros. Y finalmente número 8. Políticamente Austria se considera una república parlamentaria federal, con un presidente como jefe de estado y un canciller como jefe de gobierno. Los gobiernos locales y federales ejercen el poder ejecutivo, por su parte el poder legislativo reside tanto en el gobierno federal como en las dos cámaras del parlamento y el poder judicial es independiente de los anteriores. En el país el servicio militar es obligatorio y su gasto en defensa es inferior al 1% del PIB. Y finalmente en términos administrativos, el país está dividido en 9 estados, aunque Viena se considera ciudad y estado a su vez. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.